Uno de los orgullos musicales de Yucatán se encuentra esta noche en No Será Club de Playa. Y una broma me gastó, esta no es mi casa, ni esta mi señora, y este qué besoso soy yo. ¿Es la primera vez que vienes a ver a Alex Sintek? Sí, es la primera vez. ¿Alguna canción especial? La de Hasta el fin del mundo. A ver, cántamela por favor. No, 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 no. ¿Pero hasta el fin del mundo con quién? Pues con mis amigas, con mis amigas. ¿Solo con las amigas? Solo con las amigas. Chicos, espabilense, te va a ir solo al fin del mundo. ¿Y para ti, por ejemplo, qué canción te gustaría que te cantara? Ay, no sé, creo que ahí la misma. ¿Igual hasta el fin del mundo? Señores, me voy al fin del mundo, adiós. Oye, Andrés, cuéntanos, ¿eres fan de Alex Sintek? Claro, por supuesto, desde hace varios años. ¿Cuál es tu canción favorita? La de Luces de Noche y la de Loca. Oye, ¿y qué sentimiento se transmite Alex Sintek con su música? Pues tranquilidad, a gusto, buen ambiente que crea Alex Sintek. Oye, pues muchísimas gracias, Andrés. Estamos aquí con Mario Ester en el concierto de Alex Sintek. ¿Mario Ester es súper fan de Alex Sintek? Pues sí, más o menos. ¿Qué opinas de su nuevo disco? Ay, está padrísimo, me encanta, la verdad es que no soy muy fan de él, pero las canciones me fascinan, los contenidos son re bonitos y además, Yucateco. Importantísimo que sea Yucateco, ¿no? Así es, hay que apoyar a los Yucatecos. ¿Y tú crees que su música y toda la fama que ha tenido, y puedas verlo, me trabé, me trabé, tiene una trayectoria bastante amplia para la cual pueden seguir todos los nuevos artistas que están surgiendo ahorita a Yucatecos? Pues muchas gracias, María Ester, ojalá que te puedas una súper noche. De nada, Fer, gracias. Recuerda que estás en visión. Seguimos con Alex Sintek, estamos con Edi, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches. Excelente. ¿Es la primera vez que vienes a Alex Sintek? Sí, es la primera vez. Mucha expectativa, ¿no? Sí, nos vamos a esperar. ¿Eres seguidora habitual de Alex Sintek? ¿Te gusta su música? Me gusta. Tú sabes que eres uno de los grandes cantautores, compositores de México, ¿verdad? Sí, claro. Principalmente de Mérida. De Mérida, no sabía, pero sí. ¿Es de Mérida? Ah, bueno, es algo nuevo para mí. Tenemos un yucateco, la gran Rafa, musical. Edi, que te lo pases muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos en visión. Cámara en español, sino que quien le abre despedida a mí. ¡Mámara en inglés se picturesque a Alex Sintek? ¡Mámara en inglés! ¡M cm 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 Cuando ya no tenga quien entregar, historias de la solidad, cuando ya no me quiera llevar, condenado por las tentaciones, cuando ya no tenga quien amar, historias de la solidad. Cuando ya no tenga quien entregar, charging de la solidad, cuando ya no tenga quien entregar,ators de la solidad. Estamos con Jordana en el concierto de Alex Sintek. Oye, cuéntame, ¿eres súper fan de Alex Sintek? Sí, me encanta, la verdad, me gustan todas sus canciones. Oye, ¿qué opinas de su nuevo disco? Está súper padre, la verdad. ¿Qué sentimientos se transmite o qué con su música? Como que es música moderna y me encanta, me gusta mucho la manera en la que toca y así, la verdad, soy súper fan. ¿Cuál es tu canción favorita? Loca. Óyeme, y cuéntame, ¿eres fan de Alex Sintek? Sí, la verdad, sí, me encanta. Oye, ¿qué opinas de toda su música y su nuevo disco? Excelente, o sea, la verdad es súper in. Oye, ¿y cuál es tu canción favorita? A, Loca. A todo el mundo le encanta esa, ¿verdad, Juanita? Vanessa, ¿te gusta mucho Alex Sintek? Me encanta. ¿Sí? ¿Lo habías hecho alguna vez en concierto? Sí. ¿En dónde? ¿Aquí en Mérida? Aquí en Mérida. ¿Sabes que es chucateco? No, obviamente. Claro, obvio. Gran profeta en su tierra. Claro que sí. Pero no me voy a ir de aquí a estar en mi alcance. No. Por favor. Ay, Vanessa, gracias. ¿Vamos a bailar tuyo? ¿Me la cantas también o no? Dale. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, que te lo pases muy bien. Gracias. Gracias. Digo, Invisión. Esta noche definitivamente Alex Sintek superó expectativas. Uno de los mejores eventos del Reino de Sieles. Seguimos aquí en el concierto. Invisión. ¡Gracias!